No pareciera que lenta y paulatinamente la idea es abrir al turismo, ¿no? Por lo menos en Provincia de Buenos Aires, lo decíamos recién al comienzo de la Crónica del Mediodía, ir planteando una apertura, obviamente, con protocolos estrictos, Costa Atlántica, por motivos de que la gente se quiere ir de vacaciones, más allá de los casos de COVID, pero también el tema de la economía, evidentemente. La industria sin chimenea de Córdoba, que siempre se dice, el turismo... El país, Hernán, de todo el país, exactamente. Lo que está parado, lo hablábamos con el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la semana pasada aquí, la pregunta era, Eduardo, ¿cuál es el sector económico del trabajo que más le preocupa a esta hora? Y dijo, el turismo, porque está parado y sin perspectivas. En base a eso... Agencias de viajes, hoteles, locales gastronómicos, vale, todo, absolutamente todo. Todo, todo, porque además la industria... Transporte. La industria que produce alimentos, que produce, bueno, las frazadas que se usan en los restaurantes, en los hoteles, lo que consumen los restaurantes, hay todo un previo que durante el año, las artesanías, bueno, miles y miles de personas. Bariloche hizo prueba piloto, como decíamos. Sí, empezó hace poquitas horas. Poquitas horas, con algunos turistas, y Córdoba también quiere, por lo menos algunos sectores, algunas regiones ya quieren volver, ¿no? Claro que sí, la expectativa con una reunión que se va a producir con el Ministro de Deportes y Turismo, Matías Lamens, para ver cómo se puede ir instrumentando. Hoy se habilita también los vuelos internacionales, los aeropuertos están viendo cómo ajustar todas las medidas, porque deben ser muy estrictos a la hora de los parámetros sanitarios, el transporte interurbano. Todo el país empieza a reformularse respecto de la movilización de personas. Veamos cómo lo están viendo desde Calamuchita, allí en Santa Rosa de Calamuchita, una comisión especial trabaja al respecto. Ha habido movilizaciones y graves preocupaciones expuestas por parte de ellos debido al impacto negativo que han tenido ya durante todos estos meses. En la semana pasada estuvimos reunidos con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo y su equipo, Esteban Avilés, con otras instituciones, el Centro de Comercio Villa General Belgrano y la Asociación Hotelera y Gastronómica, la JAP, le planteamos la necesidad imperiosa de tener una fecha de reapertura y poder trabajar en la previa a la temporada de verano. Bueno, nos planteó la fecha cierta que está manejando el Ministerio de Turismo de la Nación, lo que el ministro Lamens le puso fecha de partida del turismo, que es el primero de enero, y bueno, con esa fecha empezamos a abordar otras cuestiones que no son menores, como tener una reapertura o pruebas piloto en los meses previos, noviembre y diciembre, entendiendo que una industria que estuvo cerrada más de seis meses, necesitamos poner en práctica los protocolos, necesitamos tener la confianza previa a una temporada donde volvamos a ver llegar el turismo de proximidad, el turismo de fin de semana, que los propietarios de las casas de los destinos turísticos, de una vez por todas, puedan tener la libertad de ir a sus propiedades, a prepararlas para hacer el mantenimiento previo a la temporada, que puedan disfrutarlas, que puedan empezar a dinamizar la economía y sentirnos que dejamos de estar en la posición de policías y pasamos a volver a ser anfitriones de esta actividad que necesitamos que vuelva a funcionar porque vivimos exclusivamente del turismo, los valles de la provincia de Córdoba y la agencia de Córdoba de Turismo, el gobernador, deberían estar comunicando estas fechas como fechas ciertas de iniciación de temporada para que empecemos a convivir con esta pandemia y que la industria del turismo se ponga de pie.